Buenos días, amados hermanos. El Señor me los bendiga. Hoy en nuestro devocional vamos a ver Gálatas 5.23. Dice así, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, pues mansedumbre, su definición es fuerza bajo control. En el griego es praus y significa gentileza, amabilidad, humildad, bondad. Es una amistad dulce. Es todo lo opuesto al enojo, a la ira repentina. Es un ser manso, es alguien dócil, alguien que se deja enseñar, que se deja guiar. Por ejemplo, el caballo es un animal salvaje, pero cuando su amo lo doma, su dueño lo doma, todo ese brío y toda esa fuerza que tiene está controlada. No la ha perdido, la tiene, solo que está controlada. Así pasa con nosotros. Cuando el Espíritu Santo desarrolla en nosotros la mansedumbre. El fruto del Espíritu son cualidades del carácter que determina nuestra actitud. ¿Cómo actuamos? Es importante. ¿Cómo actuamos ante las dificultades, ante los problemas? Realmente nos controlan o el Espíritu Santo nos controla a nosotros. Por eso no se trata de cómo nos sintamos, sino cómo actuamos. La mansedumbre es uno de los atributos de Dios. Acordémonos que el Señor dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es más grande su misericordia que cualquier otra cosa. Asimismo, me gusta también tomar el ejemplo de Jesús. Hay más ejemplos y está muy sécito, pero quiero hablar de Jesús, porque este es un atributo de Jesús. Entonces dice que Él es manso y humilde. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que hayáis reposo para vuestras almas. Realmente nosotros ahorita que vemos tantas dificultades, es un poco difícil encontrar el reposo, ¿verdad? Dicemos, no, pero con Jesús se puede. Cuando yo me rindo al Espíritu Santo, cuando yo me entrego totalmente a Él, yo sola no puedo por mí misma. Yo lo necesito a Él. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que la mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios vaya a hacer es para nuestro bien. No nos vamos contra Él, no nos resentimos, no nos airamos, sino al contrario. Tenemos más bien un espíritu de humildad, donde estamos necesitando de Él continuamente. Dependemos de Él y tenemos el oído abierto para aprender qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de esa prueba, a través de esta dificultad que estamos viviendo, a través de todo esto que está pasando. Entonces, es una actitud importante que nosotros debemos de cultivar, porque esta nos protege de la amargura. ¿Cuánta gente vemos llena de dolor, de aflicción, de ira contenida y de amargura, ¿sabes? De rencor, porque ve a los demás como culpables. Ve culpable a su esposo, ve culpable a sus hijos, ve culpable a los del trabajo, a la sociedad, al gobierno. A todo el mundo le echa la culpa. Mientras que el manso, Él no mira a la gente como culpable, sino más bien nos mira como creación de Dios, que fueron creados a la imagen de Dios. Entonces, nosotros debemos mirar, tener ese carácter de Jesús. Y necesitamos desarrollarlo, entregarle a Jesús nuestra vida, al Espíritu de Dios, que Él sea quien nos gobierne, crucificar esta carne para poder nosotros vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es soportar los unos a los otros. Es cuando yo aprendo a conducirme correctamente, con cortesía, con amabilidad, en medio de esta gente, de este mundo. Y también es ayudar a las personas a restaurarlas, pero con un espíritu de humildad, con un espíritu de mansedumbre, y también para corregir el error, también lo necesitamos. Es importante. Mira, una de las expresiones más intensas del Espíritu es la comunión íntima con Él. Si no tenemos esa comunión íntima, es imposible nosotros permitirle al Espíritu que desarrolle el fruto del Espíritu. Es imposible. Necesitamos rendirnos, entregarnos. Permítele en este tiempo que Él desarrolle esa cualidad tan maravillosa de Jesús, ese carácter. Dios te bendiga, amado hermano, amada iglesia. Buen día. Gracias.